Ojo, eh. Pedazo de explicación. Enlace químico. Hay tres tipos de enlaces, ¿vale? Está el enlace iónico. Iónico. Por ejemplo, tú tienes el sodio y tienes el cloro. ¿Vale? Entonces, el sodio tiene un electrón que no quiere, que lo tiene ya al final abandonado, en la última capa. No le vale para nada. Dice, vamos a ver, yo te voy a dar a ti un electrón, este. Le da un electrón y al perder un electrón se queda con una carga positiva. Y este gana un electrón y se queda con una carga negativa. ¿Vale? ¿Eso por qué? Porque el sodio tiene, en la última capa, un solo electrón. Entonces, el sodio para estar estable, le basta con perderlo para tener una última capa con 8 electrones, que es lo que quiere. Entonces, si pierde uno, se queda a gusto. Y el cloro tiene el problema de que tiene 7 electrones. Y para que sea estable, tiene que tener 8. Así que si le metes uno más, se queda estable. ¿Qué le pasa cuando este pierde uno y este gana uno? Que este tiene carga positiva y este tiene carga negativa. ¿Qué le pasa cuando uno tiene carga positiva y otro negativa? Que se enamoran. Se enamoran y siempre van juntos. Entonces forman una estructura cristalina. Se da esta reacción de amor. Y se forma el clorozódico, que tú lo cometas los días. ¿Sabes lo que es el clorozódico o no? La sal común. ¿Vale? Entonces, un enlace iónico es un enlace en el que un átomo cede uno o más electrones a otro átomo. Y ya está. Y esto no tiene más. Es muy fácil. Ahora, yo quiero que tú me digas por qué esto queda con carga positiva y por qué esto queda con carga negativa. Te lo he dicho. Escúchame, un átomo como este es neutro. Si es neutro, ¿qué significa? Que tiene el mismo número de protones que de electrones. El sodio en concreto tiene ¿qué numerito? 11. El sodio tiene 11 protones y 11 electrones. Si pierde un un electrón que tiene al final se queda con 11 protones y 10 electrones. Fíjate que tiene una carga positiva más que negativa. 11 menos 10 ¿cuánto es? Más 1. Este es el más 1 que hay aquí. Y el cloro ¡Uh! El cloro es una pesada. El cloro tiene 17. El cloro tiene 17 protones y 17 electrones. Si recibe un electrón pasa a tener 17 protones y 18 electrones. ¿Vale? Entonces con 18 electrones tiene una carga negativa 17 menos 18 es menos 1. Pero lo importante que entiende del enlace iónico es que el sodio tiene uno que le sobra y el cloro tiene uno que le falta. ¿Vale? ¡Buenas! Entonces este este salta aquí este se queda con una capa que tiene aquí llena y es feliz y este se queda con 12 electrones en la última capa y es feliz. que se ansible que se diesel